Adicional, también es importante mencionar, el tercer más buscado de la provincia fue localizado en la provincia de Orellana, luego de un trabajo de coordinación, luego de un trabajo de información entre nuestras unidades, especialmente del eje de investigación e inteligencia que permitió ubicar a Cristian S., ciudadano que posiblemente está involucrado en un delito de asesinato hace tres años, delito y aprendido en este caso que serán puestos inmediatamente a disposición del autor de competente para el trámite legal. La novedad es que la institución policial viene trabajando de manera coordinada y profesional para poder dar los resultados que la ciudadanía requiere y estamos prestos a las coordinaciones y todo lo que tiene que ver a la parte operativa dentro del feriado de carnaval. No sé si hasta la presente existen algún tipo de pregunta por parte de los medios de comunicación. ¿Cómo van a definir el personal de los municipios de Orellana, que son más políticos que otros, como Atacanes, es importante el control en las playas sobre todo? Excelente su pregunta. Estamos con unidades especiales, la unidad de mantenimiento del orden fue convocada, fue pedida con anticipación dentro del plan de servicio, dentro del orden de operaciones ya prevista por la subzona y en este momento ya se están trasladando a Atacanes. Obviamente esto significa que no estamos descuidando el resto de lugares turísticos. Acá el señor comandante del Instituto Esmeraldas también ya tiene la disposición de distribuir incluso a través de los medios logísticos disponibles, en este caso las unidades móviles de atención ciudadana, que estarán prestas y estarán ubicadas en sitios estratégicos para que los turistas, vuelvo, repito, se sientan con la tranquilidad de caminar o pulular por los sectores turísticos de acá de la provincia o sectores emblemáticos en cuanto a su gastronomía. ¿Acá en el cartaz de Esmeralda hasta qué hora puede la gente participar de estos eventos? Dentro del plan de contingencia se establecerán los horarios incluso para que les permita a las personas antes del toque de queda poder, digo yo, retirarse de una manera tranquila y normal hasta sus hogares y sin evitar este tipo de inconvenientes que pueden existir posterior a estos eventos masivos. Eventos masivos, vuelvo, repito, que están regulados no por la persona de quien habla como policía, sino por la ley de acuerdo a las regulaciones y de acuerdo a los protocolos. Cada cantón vemos que tienen semáforos distintos, van a estar coordinando de repente con mediencias, con comisaría para poder retirar a los animadores. Es importante también su pregunta y dentro de las coordinaciones que lo mantuvimos con el señor gobernador, todas las entendencias, las jefaturas políticas en coordinación, constitución policial, está ya previsto dentro de los operativos POS, es decir, si hay de bares, control del espacio público y obviamente de los locales o permisos de funcionamiento para garantizar la tranquilidad y la permanencia de los turistas nacionales y extranjeros que acuden a la provincia. En el caso del más buscado, ¿dónde se sustituyó el hecho? En la provincia de Orellana, luego de tres años de investigaciones, trabajo permanente, trabajo de investigación, trabajo de coordinación entre nuestra policía judicial de acá de las Asunciones, Meraldas, con nuestro par de policía judicial de Orellana, obviamente incluyendo con la información, actualizando esa información y filtrando la misma. Gracias a Dios tenemos un resultado positivo que ponemos a consideración la ciudadanía, una vez más de acuerdo al trabajo policial desplegado del territorio, en este caso a través de nuestras unidades de investigación y de inteligencia. ¿Me refería al crimen entonces? Hace tres años, estamos con las fichas, en este momento estamos en un evento en proceso, en este momento el ciudadano está siendo puesto al valor de la autoridad competente y obviamente entrará en un proceso judicial que ya se podrá dar detalles incluso con las posibles víctimas que pudieron haber sido o hubieran participado en este evento lamentable. ¿Tiene otros antecedentes? Bueno, por lo pronto, únicamente el dato de que se trata de la persona más buscada, es decir, el tercer más buscado de la provincia, y obviamente esto recabará dentro de la información que se pueda presentar dentro de la audiencia o dentro del tratamiento judicial. Gracias. Gracias.